Estudiantes de varias universidades del país acudieron a las embajadas de Panamá, Colombia, Argentina y Chile para solicitar que esos gobiernos intercedan ante el Estado venezolano y se permita la visita de la Corte Interamericana de Derechos Humanos al país. Simultáneamente los jóvenes entregaron un documento en las embajadas en el cual exigieron que el gobierno autorice la visita de la Comisión de Derechos Humanos y la liberación de los denominados presos políticos. No vamos a descansar hasta que la Comisión Interamericana de Derechos venga al país. No que vayamos nosotros, no que venga el país y constate lo que nosotros estamos diciendo que es la cruda y real realidad de lo que está viviendo el pueblo venezolano. En la embajada de Argentina los estudiantes denunciaron que los funcionarios se negaron a recibir el documento.